En los milagros desde que te vi En esta noche de tequila boom boom Eres tan sexy, eres sexy fin Mis ojos se persiguen solo a ti Y debe haber un caos dentro de ti Para que brille su estrella que baila Mister y paraíso dentro de ti La luna y su sonora como brilla Baby, tonight is on fire Somos fuego en el cielo, llamas en lo oscuro As you say Baila, baila morena Baco esta luna nena Under the mula Under the mula Ven chica, vean loca, dame tu boca En esta noche cualquier cosa te toca Mi corazón se reviente y no aguanto Morena, rebuelo, te quiero yo tanto Baby, tonight is on fire Somos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro Baila, baila morena Baco esta luna nena Under the mula Under the mula Under the mula Baila morena Baco esta luna nena Under the mula Under the mula Under the mula Under the mula Baila morena Baco esta luna nena Under the mula Under the mula Baila morena Yike ...? Baila Mas W gratitude Yike